Bienvenidos a nuestra primera aventura, Dreams Dominicus La Romana. Llegamos a Punta Cana, Marilyn. Bueno, llegamos al aeropuerto de Punta Cana. Como pueden ver, es bastante tintoresco, bastante rústico, pero es bien caribeño. Ahora estamos esperando las valijas y nos vamos para el hotel. Pasadas las puertas del aeropuerto de Punta Cana, nos encontramos con nuestro conductor asignado. Tengan en cuenta que los transfers hay que coordinarlos con anticipación para no sufrir sobreprecios. Luego de recorrer unos 70 kilómetros y habiendo transcurrido unos 50 minutos, llegamos al Dreams Dominicus La Romana. Hola, hola, hola. Hola a todos. Llegamos. Vamos. Mari, Mari, vamos. Cuando llegamos al hotel, nos encontramos una grata sorpresa. A diferencia de otros all inclusive, el hotel cuenta con una infraestructura más pequeña de lo que uno está acostumbrado. En menos de 15 minutos, hicieron nuestro check-in. Y como aún no estaba en nuestra habitación, ya nos permitieron comenzar a disfrutar del hotel. Y eso fue lo que hicimos. Saliendo del lobby, nos encontramos el bar del lobby. Un lugar perfecto para hacer nuestra primera parada y refrescarnos antes de seguir conociendo el hotel. A unos metros del lobby, nos encontramos con las primeras dos piscinas del hotel. Dos hermosas piscinas que le dan la perfecta bienvenida a todas las personas que ingresan al hotel. Estas piscinas cuentan con un jacuzzi al aire libre de gran tamaño y un bar llamado Barracuda, que tiene la particularidad de tener hamacas muy divertidas para grandes y niños. Un gran ambiente de familia que nos permite disfrutar de las piscinas, tomar hermosas fotos y, por qué no, disfrutar del ajedrez gigante que todos los all inclusive tienen. Una vez atravesadas las dos primeras piscinas del hotel, nos encontramos con la Plaza de las Fuentes. Esta plaza muestra una hermosa fuente de día, pero de noche se convierte en el escenario perfecto de los espectáculos nocturnos. A solo unos metros más adelante, nos encontramos con nuestra parte favorita del hotel. Un lugar donde se encuentran los restaurantes, el buffet, el spa, el gimnasio, el kids club, una pequeña tienda y el famoso coco café. Y por supuesto, las dos piscinas principales del hotel. Todo parece estar perfectamente distribuido para que cada integrante de la familia disfrute del hotel de la mejor manera. Esta parte del hotel era nuestra favorita, no solo por la comida, sino por la sensación de seguridad que teníamos con nuestra familia. Tanto Benja como Margie podían ir a buscar algo para beber, para comer o participar de alguna actividad sin perderse nuestra vista. Al acercarnos al área de la playa, nos encontramos con dos ingresos. Uno, el del Preferred Club, el cual cuenta con su playa, su restaurante y su bar exclusivo para quienes hayan optado por esta opción. Esta sección del hotel representa un diferencial de calidad en cuanto al mobiliario, la comida, las bebidas y por supuesto la ubicación en la playa. Hay quienes creen que este diferencial de calidad realmente no es tan importante como para justificar el sobreprecio. Pero mi opinión es un gran ambiente VIP para aquellos que están acostumbrados a disfrutar de este tipo de prestaciones. El otro ingreso a la playa, y para todo el mundo, es el que se da de forma natural caminando desde la piscina y el buffet. La playa es lo que define al hotel como un verdadero paraíso. Nunca imaginamos encontrar una playa con un mar tan calmo que nos dé el deseo de quedarnos por siempre de vacaciones. Una piscina natural los 365 días del año, ya que en Valla Ibe no hay sargazo durante todo el año. Algo que tienen que saber es que todos los deportes náuticos sin motor son totalmente gratuitos. Sin duda algo muy importante a tener en cuenta son los atardeceres. Atardeceres que van a quedar en tu retina para el resto de tu vida. Creo que sin duda el Dreams Dominicus la Romana pasó a ser uno de nuestros lugares favoritos en el mundo. El muelle es otro de los condimentos que brinda el hotel para disfrutar de la naturaleza de Valla Ibe. Otro dato interesante es que el hotel ofrece servicios de almuerzo y cena de alto nivel en este muelle a orillas del mar. Y para los que quieren saber si en Valla Ibe llueve, esta es la respuesta. Nos agarró la lluvia. Lluvia, lluvia. Por acá son 5 minutos y salió salió. Hola, hola, hola. Nos entregaron la habitación. ¿Qué decís Margarita? ¿Te gustó? Sí. Mucho, ¿no? Está muy buena la tele. Por lo menos puedo la tele. Qué buena. Dos camas. Estas deben ser. 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 Tenemos sillón. Tenemos dos sillones con mesa. Y tenemos un pequeño patiecito con una silla y una mesa para tomar algo si queremos. Y tenemos también el frío bar. Tenemos también el frío bar. Y una hermosa cortina. Una hermosa cortina. Tienen caja de seguridad. Esa es para guardar el plomo. Vamos a. Por acá tenemos esta plancha vaporera. Y para agua. Para agua. Muy bien. Puedo hacer. Puedo hacer. Puedo hacer la caja. Por acá. Tienen. El frío bar. Muy bien. Puedo hacer. Esa. Jugo para los chicos. Eso es importante. Y por supuesto. Un baño súper completo. Bueno. Les voy a contar un poco de todos los restaurantes que tiene el Dreams Dominicus la Romana. Y les voy a contar qué nos pareció cada uno. El primero que les voy a mencionar es el buffet. Que es el que uno más va. Porque bueno. Ahí. Se desayuna. Generalmente. Almorzamos ahí. Y es el que más gente concurre. El buffet la verdad es que es súper variado. Tiene. Mucha cantidad de comida. Mucha variedad. La verdad es que nos gustó mucho. Las cosas eran muy ricas. Todo lo que uno probaba era muy rico. La única crítica que le podría hacer. Es que. Le faltaba a lo mejor. Eh. Cosas un poco más sofisticadas. Como salmón. Mariscos. La verdad es que eso había poco. A veces había. Y poco. Pero afuera de eso. La verdad es que la comida era muy rica. Y como les digo. Mucha variedad. Bueno. Luego están los restaurantes a la carta. Por un lado. Está el restaurant japonés. Que se llama Himitsu. Que la verdad es que. Fuimos y comimos. Súper bien. Súper súper. El sushi era riquísimo. Eh. Tuvimos la suerte de. Sentarnos al lado. De donde estaba el sushi man. Y él nos preguntaba directamente. Qué piezas queríamos. Y nos alcanzaba la mesa. Así que la verdad es que. El sushi ahí. Fue muy rico. Para los que no les gusta el sushi. También se pueden pedir platos. Estilo japonés. Los cuales se pueden acompañar con un buen vino. Solicitando la carta de vinos. Que tiene. Una gran variedad. Y luego terminarlo con un rico postre. Por otro lado. Hay un restaurant americano. Estilo americano. Que se llama Seaside Grill. Que es más para comer carnes. Hamburguesas. Ese tipo de cosas. Eh. También comimos bien ahí. Estuvo bien. Estuvo correcto. Eh. También la pasamos muy bien. Bueno. También está el restaurant francés. Que es realmente muy lindo. Tiene la particularidad de que es solo para adultos. Eh. Nosotros lo que hicimos para poder ir. Es el día que había una actividad del Quix Club. Un campamento. Donde los chicos podían comer ahí. Nosotros aprovechamos. Y fuimos a cenar al restaurant francés. Solos. Y por último. Tenemos el restaurant italiano. También tiene un muy lindo ambiente. Muy linda decoración. Y allí se pueden encontrar los típicos platos italianos de pastas. Todo tipo de cocina mediterránea. Como carnes. Pollos. Pescados. Y también se destacan los postres de estilo italiano. Bueno. Y para cuando uno está en la playa. También. Ahí al lado de lo que es. La barra de tragos. Donde se piden los tragos. Y eso. Las cosas para tomar. Hay también. Como un pequeño restaurancito. Con unas mesitas. Donde se pueden pedir snacks. Y algunas cosas para comer en la playa. O para ir picando algo antes de ir al almorzar. Donde se pueden pedir panchos. Hamburguesas. Papas fritas. Pizza. Algunas verduras. Cosas así como básicas. Nachos. Pero que está bueno. Para cuando los chicos ya empiecen a tener un poco de hambre. Y comer algo en la playa. Es muy lindo y agradable. Y para quienes no pueden dejar de hacer ejercicio durante sus vacaciones. El Dreams. Ofrece este muy bien equipado gimnasio. El cual permite un perfecto equilibrio entre las bebidas. Las comidas. Y una buena actividad física. Algo a tener en cuenta. Es que las playas son muy blandas para correr. Por eso. Este gimnasio. Presenta la mejor opción para la actividad física. Qué mejor que Penha y Margie. Para contarles todo sobre el Kids Club. El Kids Club está buenísimo. La pasada genial. El Kids Club está buenísimo. Me pintaba la cara. Jugaba con muñeco. Y había un campamento buenísimo. ¿No papá? Sí. Estaba buenísimo. Y había un campamento que estaba buenísimo. Que nos quedamos hasta la noche. Veíamos películas y cenábamos todos juntos. Todas las consolas. PlayStation 4. Comiábamos una película. Comiábamos pochoclos. Había muñecos. Había juegos. Había toboganes. Muchos chicos. Y era muy divertido. Sí. Un Kids Club pensado realmente para que los chicos pasen las mejores vacaciones de su vida. Para los amantes del buen café. El hotel pone a disposición este Coffee Store llamado Coco Café. Es aquí donde las 24 horas del día podrás encontrar los mejores cafés calientes y fríos junto a una muy buena pastelería, sándwiches frutas yogures y mucho más ir a este uno de los lugares favoritos elegidos por nosotros aquellas personas que han decidido optar por la opción del prefer club podrán disfrutar de un área exclusiva para la familia este área cuenta con una piscina de adultos con jacuzzi un mobiliario de alto nivel y un bar que le permite a uno disfrutar de los mejores cócteles también podrán encontrar una piscina muy divertida para niños de entre 1 y 10 años otro gran ambiente de familia que ofrece el dreams dominicus la romana para todas las familias en este lugar también podrán encontrar el restaurante flying fish es una gran opción de comida internacional para aquellas personas que buscan otra opción gastronómica dentro del hotel nuestra primera aventura está llegando a su fin esperamos que la hayan disfrutado de la misma manera que nosotros lo hicimos no se olviden de suscribirse a nuestro canal de youtube para poder recibir nuevas novedades sobre nuestras próximas aventuras también les pedimos que nos sigan en nuestras cuentas de facebook e instagram que pueden ver en pantalla como también pueden encontrar en la descripción de este vídeo nuestra próxima aventura es el hotel уж y listo chico léganza de puntacana Ambir 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 am y ambir amén